Hola, soy ColideaD y hoy os quiero enseñar cositas nuevas que hemos traído a la tienda. Son de Navidad para todas las que nos habéis preguntado por los materiales para manubridades. Hemos traído pegatinas, hemos traído sellos, siluetas de madera, etiquetas, formas precortadas de fieltro, pegamento en azul, que lo hemos incorporado nuevo, tenemos en otros colores, papeles scrap y pegatinas. También hemos traído etiquetas de cuero para vuestros trabajos a mano y más etiquetas. Pues estas cosas las podéis ver en conideale.com